Estamos silenciados y te paso entonces la pantalla, Valentina, ya, como para que vayas presentando. Hacemos las preguntas al final de la presentación, ¿sí? Si quieren ir haciendo preguntas por escrito, después las leemos, pero somos poquitos, así que podemos hablar. Creo que va a estar bien mejor hablar. ¿Estás muteada, Valentina? Gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la presentación. Yo voy a contar un poco, siguiendo con este ciclo de webinars, acerca del abordaje que realizamos desde terapia ocupacional en el paciente crítico crónico. Inicialmente, a modo de repaso, también para quienes están participando por primera vez, voy a contar un poco sobre la definición, las características y el pronóstico, ¿sí? Del paciente crítico crónico. Luego voy a hablar acerca del síndrome postcuidados intensivos y qué relación encontramos con el paciente crítico crónico. Y luego acerca del abordaje de terapia ocupacional, ya sea desde distancias tempranas, para dar un pantallazo de lo que es la ATO en la unidad de cuidados intensivos. Y luego ya de lleno voy a profundizar en el abordaje del paciente crítico crónico, ¿sí? En cuanto a la evaluación que realizamos y la intervención también. En cuanto a la definición, características y pronóstico, ¿sí? Podemos definir al paciente crítico crónico como aquel grupo de pacientes, ¿sí? Que son dependientes de terapias de soporte vital después de una enfermedad aguda grave, ¿sí? Que lo que amerita es el ingreso en la UCI. Hay un consenso práctico que sugiere incluir a este grupo de pacientes aquellos que requieren más de 21 días de ventilación mecánica, al menos 6 horas cada día, o requieren un mínimo de estadía de 8 días en la UCI con alguna de las condiciones, como tracheostomía, ventilación mecánica por más de 96 horas, traumatismo cráneo encefálico, ACV, heridas severas o sepsis. En cuanto a las principales características, ¿sí? De esta población nos encontramos con múltiples intercurrencias, el delirio y el deterioro cognitivo, la debilidad muscular por las altas tasas de miopatías y neuropatías que presentan, alteraciones del estado de ánimo, ¿sí? Úlceras por presión, que esto se da por los periodos prolongados de inmovilización, por una desregulación que se da también del sistema autoinmune, ¿sí? Por la desnutrición, y no solamente vamos a ver lesiones cutáneas, sino que también podemos ver infecciones cutáneas. Y, por supuesto, una gran dependencia funcional que lleva a una pobre calidad de vida de estos pacientes. Lo que es importante entender inicialmente, ¿sí? Que la enfermedad crítica crónica afecta a todos los aspectos del cuidado, no solamente lo físico, sino que también todo lo concerniente a lo psicológico, lo familiar y lo social, ¿sí? O sea, el entorno también más cercano de estas personas. En cuanto al pronóstico, ¿sí? La mayoría de estos pacientes no sobreviven a las intercurrencias clínicas, y los que sí lo hacen, lo hacen con un alto grado de dependencia. Hay estudios que ya muestran que presentan baja sobrevida, ¿sí? Que tienen alteraciones cognitivas y funcionales a largo plazo, y que también implican elevados costos de manejo y dependencia vital persistente. El estudio en el que me estoy basando, ¿sí? Estima que menos del 12% de los pacientes críticos crónicos está vivo y funcionalmente independiente después del año de la enfermedad aguda inicial. O sea, que el porcentaje realmente es muy poco. Podemos entender, entonces, que el paciente crítico crónico forma parte del espectro de lo que llamamos síndrome post-cuidados intensivos, que también lo fuimos mencionando en este ciclo de webinars. También se lo menciona PICS por sus siglas en inglés. Este síndrome es una entidad también relativamente nueva de la que se está hablando, y la podemos definir como un conjunto de síntomas muy variados, que incluyen desde el deterioro cognitivo, como alteraciones en las funciones de la orientación, la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, incluye la debilidad física, ¿sí? El da UCI, la debilidad adquirida en la UCI, y también incluye síntomas como problemas psicológicos, que generalmente son ansiedad, depresión, o hasta trastorno por estrés post-traumático. Y este conjunto de síntomas van a permanecer latentes muchos años después desde el ingreso en la UCI, y por lo tanto afectando y teniendo un impacto en la calidad de vida de estas personas, y también siendo una barrera o dificultando su reinserción social, ¿sí? Después de transitar la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en el paciente crítico crónico, generalmente también vemos este síndrome, que se suma a la enfermedad de base inicial que ameritó el ingreso en la UCI. Entonces, también tenemos que estar atentos a esto al momento de realizar nuestra intervención y en el proceso de rehabilitación. Esta revisión sistemática me pareció muy interesante, lo que hace es analizar 15 artículos, 1540 pacientes en total, utilizando el marco de la SIV. Y tiene como objetivo identificar cuál es el alcance y la magnitud de todos los problemas físicos que se asocian al síndrome de post-cuidados intensivos durante el primer año después de la enfermedad crítica. Y se identificó que había impedimentos tanto en las funciones y estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Cuando hablamos de las funciones y estructuras corporales, siguiendo la SIV, se vio que había una disminución de la función pulmonar, disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, de miembros superiores, miembros inferiores, y particularmente también del agarre manual. En cuanto a las limitaciones en la actividad, utilizaron la prueba de marcha de 6 minutos, en donde las distancias se vieron reducidas hasta 12 meses posteriores a la enfermedad crítica. Y estas reducciones identificaron que parecían ser relativamente permanentes e independientes a la edad, ¿sí?, de los participantes, del diagnóstico y del tratamiento que recibieron con ventilación mecánica. Y en cuanto a las restricciones en la participación, donde también ponemos mucho el foco desde TO, se vio que a los 3 meses el 35% de los participantes tenía dependencia parcial en al menos una actividad de la vida diaria básica, y a los 12 meses el 33% continuaba teniendo una dependencia parcial. Y dentro de las actividades donde más se identificó necesidad de asistencia fueron las del baño, vestido de tren superior y tren inferior, y continencia de fíinteres. Avanzando en las actividades de la vida diaria instrumentales, que desde TO consideramos como lo que es movilidad en la comunidad, todo lo relativo al manejo y al mantenimiento del hogar, se identificó que el 69% tenían una dependencia, ya sea nueva o empeorada, en caso de que previo al ingreso en la UCI ya había alguna dependencia en esta actividad. Y hablando del empleo remunerado o el retorno al trabajo, la mitad de los participantes no lograron volver. Entonces, de acá, este artículo nos da como una visión del impacto que genera este síndrome de post-cuidados intensivos en varias situaciones de vida, no solamente de las actividades más básicas de autocuidado, sino también en lo que es participar y poder retornar al empleo. Y tener presente, entonces, que la discapacidad o la necesidad de asistencia en las actividades de autocuidado se asocia en más hospitalización, más institucionalización, más mortalidad también. Entonces, la mirada puesta en esto es fundamental. Este estudio también lo que hacen es evaluar una muestra de 25 participantes que transitaron la UCI, que están en una clínica de seguimiento post-UCI, y hacen una revisión sistemática del papel que tiene la terapia ocupacional en esta población y cuál es el impacto que se identifica en el desempeño ocupacional, con el objetivo de validar la necesidad de servicios y de rehabilitación por parte de nuestra disciplina. De las evaluaciones que se realizaron, se identifica que las personas tenían dificultades en las tareas diarias, en las ABDB, y en las relacionadas con el trabajo, coincide con la revisión anterior, y también se identifica que hay un potencial desde nuestra área para poder trabajar con esta población brindando estrategias para modificaciones ambientales, técnicas de conservación de la energía, y también acompañar el retorno al trabajo. No obstante, también sigue habiendo más necesidad de investigación para poder ver la efectividad propia de nuestros servicios en estos pacientes. Siguiendo entonces un poco con pensar al paciente crítico crónico y a este síndrome al PICS, y entendiéndolo como una consecuencia de la sobrevida en la UCI, me pareció interesante poder traer un poco cuál es el rol que realizamos desde terapia ocupacional en estos ambientes hospitalarios de alta complejidad, en el cual venimos insertándonos en los últimos años. Considero que hay más todavía por hacer, pero bueno, ya empezamos a tener nuestra intervención y estudios que también avalan, digamos, la efectividad de la intervención temprana. Traigo acá este artículo que revisa el papel de la TO, ¿sí? En la UCI y en el síndrome POS-UCI. Como venimos mencionando, la estadía en la unidad de cuidados intensivos puede generar secuelas físicas, cognitivas, psicológicas, y ya está estudiado la efectividad de una intervención temprana desde un enfoque interdisciplinario a modo preventivo y para poder mejorar la funcionalidad de estos pacientes. Y pensamos particularmente en el abordaje de terapia ocupacional como parte de este equipo en el agudo para intervenir en las actividades de la vida diaria y también en el deterioro cognitivo. ¿Cuál es el objetivo? Identificar cuáles eran las técnicas más utilizadas o las estrategias de intervención más utilizadas en la UCI, cuáles tenían mayor evidencia y lo hacen a partir de una búsqueda bibliográfica de los últimos 5 años, tanto en español como en inglés. Entonces, esto se va a transpolar después a la atención que realizamos en el paciente crítico crónico, pero dentro de las estrategias de intervención que más se utilizaron encontramos el posicionamiento en cama, movilización pasiva de las extremidades, entrenamiento funcional de miembros superiores, entrenamiento en sí en las ABD, estimulación cognitiva y sensorial y orientación y educación familiar. Y en menor medida, pero aún presentes, adaptaciones para la comunicación. Estas estrategias se identificaron en Australia, en países de Europa y también de Latinoamérica y se repetía mucho el patrón de estas estrategias de intervención. Como mencionamos anteriormente, o sea, inicialmente las características, el delirio, el deterioro cognitivo era una de ellas. Y es importante tener presente esto porque el delirium es una condición bastante importante y con alta incidencia en los pacientes críticamente enfermos y tienen impactos en la mortalidad, en el estado cognitivo y funcional y por lo tanto en la calidad de vida. Y este artículo me pareció superinteresante también porque lo que hacen es revisar el papel de ETO pero particularmente en el área de prevención del delirio y realizan un ensayo clínico para evaluar la eficacia de una intervención que es no farmacológica y experimental en lo que es el delirio. Entonces, a un grupo control aplican una intervención estándar que implica reorientación, ejercicios de movilidad, manejo ambiental, protocolos de sueño, minimizar medicamentos que pueden inducir al delirio y en el grupo experimental a esta intervención estándar se le suma una intervención temprana e intensiva que se diferencia por estimulación multisensorial, posicionamiento, estimulación cognitiva y entrenamiento en las ABD. Como resultado, se identificó que en el grupo experimental en el cual se realizaron las dos intervenciones, la incidencia del delirio era menor, había más independencia funcional y mejor rendimiento cognitivo en comparación del grupo control. Por lo tanto, cerrando esto de la importancia de una intervención temprana, podemos decir que es una intervención segura, en los pacientes de la UCI, que según la mejor evidencia actual, mejora la fuerza, el funcionamiento físico, puede mejorar el delirio y también la utilización de recursos, ya sea en el hospital como después de la hospitalización. Entrando entonces ya en el abordaje nuestro que realizamos en Santa Catalina Sede Catamarca, contamos con un área de SPS, una sala general, el abordaje es interdisciplinario y contamos también con distintas áreas de rehabilitación en donde podemos hacer una distinción entre la rehabilitación en piso, o en la habitación del paciente, generalmente es inicial, y luego la rehabilitación que progresa a consultorios o el gimnasio de kinesiología. Como todo proceso de TO, iniciamos con la evaluación inicial, en el servicio utilizamos evaluaciones estandarizadas y no estandarizadas. Dentro de las evaluaciones estandarizadas, utilizamos la medida de independencia funcional, conocida como FIM, evaluamos la independencia del paciente en 18 ítems que se van a dividir en dos categorías, la motora que incluye las actividades de autocuidado, control de fínteres, movilidad y locomoción, y las categorías cognitivas que incluiría la comunicación en cuanto a la comprensión y la expresión, y el conocimiento social que incluye los ítems de memoria, resolución de problemas e interacción social. Puntaje máximo del FIM es 126 y el mínimo 18 y acá en color podemos ver el puntaje de corte. Esta evaluación la realizamos al ingreso del paciente, luego a modo de seguimiento la realizamos de manera mensual durante los tres meses iniciales y luego de manera trimestral hasta cumplir el año y por supuesto al momento del alta. Siguiendo con las estandarizadas, utilizamos el Nine-Hall-Pec-Test que es para evaluar la coordinación y la motricidad fina en miembros superiores y el Box & Block para evaluar la motricidad gruesa y también contamos y utilizamos el dinamómetro para evaluar de manera estandarizada la fuerza de agarre. Que según bibliografía podemos decir que una fuerza de agarre menor a 7 kilos en mujeres y menor a 11 en hombres ya es indicativo de DAUSI, de debilidad adquirida en la UCI. Si bien utilizamos estas evaluaciones estandarizadas, las no estandarizadas también, las utilizamos porque a veces en lo que es la atención del paciente al ingreso o el contexto no nos permite en lo inmediato realizar una evaluación estandarizada, entonces el instrumento de observación es fundamental, evaluamos cómo el paciente se desempeña en diferentes actividades, cómo se encuentra posicionado, si tiene apertura ocular, si tiene seguimiento visual, si responde a órdenes simples, si le solicitamos que por ejemplo tome algún objeto, si tiene el alcance o vence la gravedad para tomarlo, digamos, nos dan mucha información, que es importante. Y también desde el servicio confeccionamos una evaluación inicial de TO que se administra mediante una entrevista semidirigida al paciente, si es viable, si no, a familiar o cuidador, con el objetivo de ya empezar a indagar datos acerca de su historia ocupacional, cuál es la red que tiene, cuál era su funcionalidad previa al ingreso en la UCI o previo al ingreso al centro de rehabilitación, cuáles eran los roles que desempeñaba hasta personas, si seguía trabajando, profesión, si tiene un oficio y un screening también de las funciones y estructuras corporales al momento del ingreso. Una vez que realizamos la evaluación, vamos a comenzar con nuestra intervención que en líneas generales va a estar dirigida a trabajar sobre las habilidades y patrones de desempeño, habilitar o rehabilitarlas, modificar las demandas de la actividad si es necesario e intervenir también sobre los factores del usuario y los contextos. Todo con el objetivo de mejorar la capacidad funcional de esta persona, mejorar su calidad de vida y que alcance el máximo grado posible, tanto de independencia como de autonomía personal. Vamos a hablar a lo largo de la intervención en estos ejes que es en cuanto a la regulación ambiental de estímulos, la intervención sobre estructuras y funciones corporales, control motor en pacientes que tienen trastornos neurológicos, lo cognitivo y por supuesto las ABD y también actividades significativas. En Santa Catalina, Catamarca, podemos hacer una distinción en la intervención que realizamos en aquellos pacientes que presentan un alto grado de dependencia funcional que atendemos inicialmente en la habitación de aquellos con mayor independencia que ya concurren a las áreas. La idea es poder tratar de progresar la rehabilitación a los consultorios y al gimnasio siempre desde un enfoque interdisciplinario y trabajando en conjunto con la familia o el cuidador del paciente. En aquellos pacientes que atendemos en piso que realizamos nuestra intervención allí, vamos a intervenir sobre la regulación ambiental que es fundamental. Generalmente los pacientes llegan desorientados y en las habitaciones suele haber mucho estímulo propio de las máquinas, de la tele, compañero de habitación. Entonces nuestra intervención va a estar dirigida a poder generar un ambiente seguro, tratar de minimizar esa sobreestimulación que lo que lleva es activar un mecanismo de habituación en los pacientes que inhibe su alerta y inhibe su capacidad de poder dirigir y seleccionar los estímulos. En esto también vamos a trabajar muchísimo con la familia para poder darle pautas, de tener presente los tiempos de latencia en la respuesta, de hablar de una persona a la vez, es el momento de interactuar con el paciente, tener presente si la tele está con el volumen alto o si está prendida, también hacer uso de la luz natural, esto también lo trabajamos con enfermería para poder favorecer el ciclo vigilia-sueño, con el objetivo de que la persona pueda conectar y tomar conciencia con su entorno. También vamos a intervenir sobre la orientación a la realidad, utilizamos generalmente apoyos visuales como calendarios, relojes, también haciendo participar a la familia para poder trabajar la reorientación y mediante actividades también que realizamos en sus habitaciones trabajar las funciones ejecutivas, memoria y atención, o sea, estimulación cognitiva. Vamos a realizar cuidados posturales, lo cual es fundamental, poder garantizar un correcto posicionamiento, ya sea en cama o en silla de ruedas, entendiendo primero que un correcto posicionamiento es un medio fundamental para un buen desempeño ocupacional y para poder participar ya sea de las actividades terapéuticas durante la sesión como de interactuar con las personas y también obviamente para prevenir lesiones por presión. Vamos a apuntar una movilización temprana, inicialmente puede ser pasiva, luego ir progresando activo asistida o activa, en función de cómo evoluciona el paciente para poder mantener el rango de movimiento articular, prevenir acortamientos, posturas viciosas o que no haya más debilidad muscular que generalmente hay ya de haber transitado la UCI. Y apuntamos de manera interdisciplinaria a una sedestación temprana y progresiva, que esto también nos va a permitir que el paciente luego pueda salir de la habitación y recontinuar su rehabilitación en áreas. Podemos comenzar con una sedestación en la cama, al borde de la cama, en silla, ir evaluando, también cómo responde en cuanto a la estabilidad clínica e ir progresando en los tiempos de tolerancia. También podemos realizar estimulación sensorial y ejercicios preparatorios, es decir, ejercicios que van a preparar al paciente para luego empezar a desempeñarse en las actividades más básicas. Generalmente, en la habitación iniciamos con actividades más sencillas como la higiene, lavado de dientes, lavado de manos, ya sea en cama, acercarle los elementos, que haga los pasos iniciales de la actividad e ir progresando. En la atención en consultorio también vamos a intervenir con métodos preparatorios, como dijimos, para recuperar, sí, o restablecer funciones corporales disminuidas, que esto nos va a permitir que el paciente luego pueda desempeñarse en diferentes actividades ya sean significativas o las básicas, instrumentales. Vamos a trabajar la motricidad fina, la motricidad gruesa, la coordinación, los alcances, el control de tronco, sí. Vamos a hacer uso de actividades con propósito también, por esto me refiero a actividades también que le sean de interés y que despierten la motivación en la persona. Tenemos materiales y herramientas para realizar desde actividades de cocina, también de manualidad, y si no, tratamos de conseguirlo, pero la idea es poner el foco no solamente en el objetivo del desempeño, sino también en lo subjetivo, lo que motiva a la persona. También siendo actividades terapéuticas como medio para. Y obviamente entrenamiento en sí y en las actividades, ya sea básicas como en las instrumentales en aquellos pacientes que lo ameritan. Hacemos entrenamiento del vestido, evaluamos también la necesidad de incorporar productos de apoyo o de brindar estrategias para modificar las demandas de la actividad y permitirle al paciente que lo puede ir desempeñando y todo en trabajo con un seguimiento con enfermería del desempeño que realiza en la habitación, también con fondo y con nutrición, en los casos de la alimentación, donde el paciente suele ir progresando, la fuerza de agarre, el uso de los cubiertos se ve también impactado, entonces también intervenimos sobre eso. Ya finalizando, más en pensando en cuando podemos pensar en un alta institucional, también realizamos clínicas familiares y salidas transitorias que hacen los pacientes con las familias, hacemos un entrenamiento con la familia y el paciente sobre cómo realizar transferencias si es necesario, realizamos salidas terapéuticas con el equipo de Kine Motor para evaluar el desempeño del paciente en el entorno comunitario y ver qué barreras se puedan presentar que dentro de lo institucional se pueden invisibilizar y por último, también desde TEO realizamos una evaluación de accesibilidad en el hogar. La idea es poder identificar las barreras o la necesidad de requerimientos y también brindar recomendaciones para que estos pacientes puedan volver a sus casas y tengan el desempeño más seguro e independiente posible. A modo de conclusión, entender que la enfermedad crítica crónica entonces afecta a todos los aspectos del cuidado del paciente, entendemos al paciente crítico crónico como una consecuencia de sobrevida en la UCI y de ahí la importancia de pensar en una intervención temprana y también una articulación fluida entre el agudo y el centro de rehabilitación, los momentos de derivación con el objetivo de prevenir secuelas y una dependencia ocupacional pos-UCI que tenemos un rol desde TEO en la prevención y tratamiento del delirio y que el abordaje va a ser interdisciplinario, centrado en la persona, promoviendo la participación de la familia y por supuesto más necesidad de investigación y de evidencia en nuestra intervención en el paciente crítico crónico. Muchas gracias, espero haber sido clara, no haber hablado muy rápido. No, perfecto Valentina, buenísimo, muy claro, creo que ya hay alguna pregunta, pero vamos a juntar todo para después y bueno, ahora Eugenia si querés ir compartiendo la pantalla y ya con tu parte. A ver si me sale. ¿Se ve algo? Se ve, tenés que poner modo presentación. Ahí estamos entonces. Perfecto. Muy bien, bueno, buenas noches a todos, gracias por estar del otro lado. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de las secuelas cognitivas o los trastornos cognitivos que podemos encontrar en esta población de la que venimos hablando después de la excelente presentación de Valen, de mi compañera. No voy a hacer un recorrido respecto de la definición del paciente crítico crónico ni de qué entendemos por un paciente que sobrevive a la UTI, pero sí recortar esta, como para empezar, este pedacito de un artículo que leí que me pareció como una definición interesante que dice que el síndrome post-terapia intensiva describe las alteraciones cognitivas que, perdón, las alteraciones que presentan los pacientes que sobreviven a la terapia intensiva e incluye las alteraciones cognitivas en la salud psicológica, en la función fisiológica también y las consecuencias que esto trae también en la salud psicológica del familiar. Entonces me parece que, bueno, yo soy psicóloga, me especializo en neuropsicología, pero me parece como interesante que esto, nada, no tenemos que perderlo de vista, la importancia tanto de las secuelas cognitivas como de traer la atención sobre el impacto que esto tiene en la familia del paciente que sobrevive a la línea de cuidados intensivos. La charla que voy a darles ahora brevemente consiste en primero ubicar los predictores de las secuelas cognitivas en esta población, después de escribir justamente de qué se tratan y darles algunos números, contarles cómo es nuestro abordaje y finalmente intentar responder esta pregunta ¿qué es lo mando o no lo mando cognitivo? Un paciente que pasó por la UTI que es un paciente crítico crónico, ¿es necesario que vaya a neuropsico? Bien, uy, ustedes bien bien, esto yo veo como un gráfico, veo todo como salido del lugar, ¿puede ser? Algo pasó, se corrió. ¿Viste? Yo te dije que todo podía salir más. Ahí sigue mal. Sí. Ahí está bien. Pero ese salía posola, me parece. No. ¿No? Para nada, mirá. No, no. Bueno, hacemos el viejo recurso de salir y volver a entrar. Sí, imagino igual, a ver, un momentito, sí, no sé por qué pasó esto, le di guardar cambios hace, nada, dos minutos cuando Ben dijo para terminar. Bueno, salgo, ¿guardo cambios? ¿Ustedes qué dicen? Guardo cambios. Si no tenía otra versión, este es el problemita, no sé si ustedes llegan a ver, me parece que es este. Lamento, lo probamos. No hay problema, no hay problema. Lo probamos antes de la voz, viste, ¿no? Salir y volver a entrar me parece que es lo más sano. No se puede guardar. Esto es PowerPoint. Sí, estamos en vivo. Bien. Es PowerPoint en una Mac, entonces. Claro, eso, tal vez tenga que ver con eso, pero. A ver, acá, me parece que acá está, ¿eh? Si ustedes lo llegan a, no, esta es otra charla viejita. No, es que es insólito, porque la verdad que nunca me pasó algo así, hace ocho años que estamos hablando. me parece que las otras diapositivas se veían bien igualmente. Lo que pasa es que saqué de otra charla una diapo y era parecida. Mirá, ¿ves? Acá ya estoy abriendo y dice no se puede mostrar la imagen. No sé si ustedes ven lo que veo yo. ¿No tenés cuenta de OneDrive? No tengo cuenta de OneDrive. No, no, no se cargan las imágenes. ¿Querés mandármela y yo la paso? Sí, el problema es cuál es la última versión que yo tenga de esto. Porque recién, viste que yo te dije que hice algún, nada. Bueno, pero igual, si no, si querés, andá hablando sobre cómo está. denme un segundo más que pruebo. Dale. A ver, porque la verdad es que no agregue nada sustancial, lógicamente, pero estuve agregando, nada, algún punto y coma, alguna cosa, hasta hace un, nada, bueno, no, esta es vieja, esta es otra, bueno, no importa. No. Denme un segundo más. ¿Hago un último intento? Vale. ¿No tenés ninguna versión anterior guardada? Es que la versión anterior guardada es de las 5 de la tarde y la estuve modificando, claramente la estuve modificando. porque bueno, me había faltado agregar algunas cosas. Bueno, si no, la doy como estaba con... Dale. ponenle la versión presentación, si vas a usar esta, no, esta no carga ninguna. Ah, bueno, bueno. Vamos con esta. Bueno. Bueno, en esta, por ejemplo, no tiene el recorrido de la charla y demás. Bueno, vemos, vemos qué es lo que hacemos. Pero salí y volví a entrar, a ver qué pasa. No, ya salí y volví a entrar varias veces, ¿eh? Ah, porque acá no se vio nada, ¿eh? ¿No? No, no, por eso te digo. No, sí, deja de compartir y volví a entrar. a ver, dejo de compartir. Yo no puedo creer que esto se pasa. Bueno, ahí vamos de nuevo, para compartir de nuevo. Sí, denme un segundo, a ver si puedo abrir desde acá el archivo antes de compartir. Cierro y abro y vuelvo a abrir. Sí, creo que es un tema de PowerPoint y Mac, me parece. Es que, es que honestamente, no, nunca me pasó algo así, que se me desconfigure este nivel jamás, si no te imaginas que ya lo hubiese revoleado por la ventana, porque. Ah, bueno, puedes usar como máquina de escribir. No, no, pero ni para eso, odio Mac, es por estas cosas, pero nada, que yo las había escuchado, pero nunca me habían pasado. Bueno, vamos a lo sustancial, déjenme ver una cosa, si tengo, si tengo. Bueno, ahora sí. Sí, sí, ventana, y aquí no ha pasado nada, eh. Ahí están viendo ustedes. Ahí está. Pongo modo presentación. Dale. Perfecto. Ahí está. Seguimos desde acá. Un lujo. Bueno, entonces, la pregunta que yo intentaba responder con esta charla es, los pacientes críticos clínicos tienen que pasar por neuropsico. Bueno, la prevalencia de las alteraciones cognitivas en esta población ronda el 40%. De por sí es un número significativo, y después vamos a ver si el PowerPoint me lo permite, que estos números van a ir variando en función del momento en que se mide, y las técnicas con las que se miden las alteraciones cognitivas, pero el mensaje que nos tendríamos que llevar es que no es infrecuente encontrar alteraciones cognitivas en estos pacientes. ¿Cuáles son los predictores de un mal desempeño cognitivo? Vamos a tener, en primer lugar, la intensidad y duración del delirium. En segundo lugar, la presencia de sepsis. Y después hay otros factores como la hipoglucemia, los niveles de enolaza neuronal específica elevados, que van a dar como resultado la posibilidad de encontrar fallas en algunas de las funciones cognitivas de nuestros pacientes. Vamos a empezar por el delirium. ¿Por qué empezamos por el delirium? Bueno, porque es muy frecuente. Nosotros cuando revisamos historias clínicas no siempre encontramos, es habitual igual encontrar si el paciente intercurrió en agudo con delirium o no. Y la verdad es que esto sucede, ¿por qué es importante que lo refieran desde el agudo? Porque la prevalencia ronda entre los 32 al 80% de los pacientes que pasan por una triapia intensiva intercurren con delirium. Y esta variación en el número de 32 al 80% va en función de si necesitaron ventilación mecánica y ahí tenemos un 77% de los pacientes que estuvieron conectados al ventilador presentarían delirium en comparación al 20 que no lo estuvo. Y también en función de los factores de riesgo. Por eso es tan variable el número. Sabemos que el delirium es un síndrome neuropsiquiátrico que inicia súbitamente, que es difícil de distinguir en el caso de los pacientes, por ejemplo, que tienen demencias, pero que igual tiene algunas características que son particulares. Va a fluctuar el nivel de conciencia, vamos a encontrar un paciente distractible con fallas para enfocar, sostener y cambiar el foco atencional. Vamos a encontrar cambios en la cognición y a veces están presentes alucinaciones visuales y o auditivas. En esta revisión identifican algunos fenotipos. Tenemos un delirium asociado a la sedación, por ejemplo, en pacientes que reciben benzodiazepinas, propofol o opioides. Vamos a tener también un delirium secundario a hipoxemia o a shock respiratorio. Hay otro delirium que es séptico, secundario a una infección generalizada, sospechada o conocida. Y hay otros delirium que suceden en la UTI sin que se los pueda relacionar con una causa aparente. Después sabemos que hay un delirium que se llama metabólico. Y este es el único, el último, el metabólico que parece no dejar demasiadas secuelas cognitivas, por lo que refiere este estudio. Los otros fenotipos suelen asociarse a delirium persistente y también dejan como secuelas alteraciones cognitivas persistentes. Es decir, restituye el delirium pero el paciente queda con fallas cognitivas. A mayor duración del delirium, peor rendimiento cognitivo al año. Por lo tanto, identificar el delirium ya en, por supuesto en el agudo, pero en cualquier fase después de la rehabilitación. Prevenirlo y tratar el fenotipo va a reducir las secuelas. Esto es algo que no es nuevo pero que es importante, sí, para nosotros destacar. Acá, bueno, esta diapo no la había armado así, había otro gráfico, vieron que está señalada acá la demencia, porque sabemos que hay un interjuego entre delirium y demencia, no está clara todavía la, que es primero, digamos. Pero es frecuente encontrarnos con pacientes que pasan por la UTI, pacientes sañosos, y al alta persisten los trastornos cognitivos, digamos, como importantes, ¿no? Como con fallas mésicas importantes, con fallas que exceden esto atencional que mencionábamos, por ejemplo, el delirium, y que antes de la internación no estaban presentes. Entonces, lo que se sabe hasta el momento es que los pacientes que tienen demencia tienen más riesgo de desarrollar delirium. Y que los pacientes que desarrollan delirium tienen más riesgo de desarrollar demencia. Es decir, a las alteraciones de novo que pueden surgir a partir del delirium, que, bueno, pacientes que estaban bien concretamente y quedan secuelados en esta esfera a partir del delirium, se sumaría entonces la demencia como un factor predisponente para que aparezca el delirium, pero a la vez que empeoraría la sintomatología al alta. Y habiendo controlado factores como la edad, el nivel educativo, la enfermedad de base y demás, el único predictor que encontraron del rendimiento cognitivo en el estudio prospectivo fue la duración del delirium. Por lo tanto, para nosotros los neuropsicólogos sería fundamental poder prestar atención a esto y consignarlo en la medida en que tengamos ese dato disponible. ¿Qué pasa con la sepsis? Cuando hablamos de sepsis o de infecciones, hablamos puntualmente de la encefalopatía secundaria a la sepsis. Es decir, este cuadro que suele ser reversible de encefalopatía, aunque se asocia a mayor mortalidad. La incidencia global de muertes relacionada con encefalopatía secundaria a una sepsis ronda del 20%. Y en los pacientes críticos crónicos, la encefalopatía tiene una prevalencia del 8 al 70%. Por ejemplo, por supuesto digo, hay mucha variabilidad en los números, también dependiendo del motivo de internación en este caso. Y vemos que la encefalopatía se explica o se relaciona con los efectos, por un lado, de la inflamación sistémica de la microglia, y por otro lado, con la inestabilidad hemodinámica que va a afectar la perfusión cerebral. Entonces vamos a encontrarnos con pacientes que pasan por un estado crítico, que cualquiera sea las razones, digamos, tanto la cuestión inflamatoria como la cuestión hemodinámica, van a dar por resultado de una encefalopatía que produce alteraciones cognitivas que pueden persistir a lo largo del tiempo. Esta encefalopatía se va a presentar como un estado mental anormal, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, presencia de alucinaciones, inquietud, agitación, y va a ser distinto del delirium porque además va a incluir déficit, la encefalopatía va a incluir déficit focales, movimientos oculares errantes, temblores, mioclonías, convulsiones, bueno, todo esto, por supuesto, si el diagnóstico lo hace un neurólogo, a nosotros los terapistas esto nos excede, pero es importante estar atentos a estos signos, digamos, especialmente cuando nos encontramos con pacientes que fluctúan en su rendimiento y que tienen algún indicador como sospechoso. ¿Cuál es la hipótesis que está entonces para los que no somos médicos y no entendemos mucho de cuestiones técnicas detrás de la sepsis? Que la sepsis y las inflamaciones sistémicas asociadas a enfermedades inflamatorias van a producir o producirían un daño en el sistema nervioso central con posterior activación de mecanismos neurológicos, como hablábamos en las células de la microgría, que van a promover la inflamación de larga duración, pero de bajo grado, que va a ser responsable de la muerte neuronal y de las alteraciones cognitivas que vemos. En los estudios que se llevaron a cabo, en estudios prospectivos, en algunas revisiones, se encontraron que los pacientes que presentaron sepsis en el agudo tuvieron 3,3 veces más posibilidades que los no sépticos hospitalizados de desarrollar secuelas moderadas o severas al año, secuelas cognitivas. Y en un estudio retrospectivo, los pacientes que estuvieron internados por sepsis tuvieron 2 veces más probabilidades de desarrollar demencia. Es decir, que tenemos delirium y sepsis como causas fuertemente, como causas por lo menos, se relacionan con el deterioro cognitivo que podemos encontrar en los pacientes. Había incluido algo relacionado, no está la diapo, pero lo voy a mencionar antes de pasar al análisis de las secuelas cognitivas, que es la superposición con el déficit cognitivo perioperatorio. Nosotros sabemos que los pacientes que pasan por una cirugía mayor, que probablemente terminen en la UTI, a veces ingresan, digamos, a los centros de rehabilitación como críticos crónicos porque el motivo de internación fue un acto quirúrgico. Bueno, en estos pacientes se encontró también alta prevalencia de alteraciones cognitivas. En los pacientes quirúrgicos, digamos, que se superponen, por supuesto, como les contaba, con los críticos crónicos, lo que se encuentra es que suelen restituir las alteraciones cognitivas a los tres meses y si persisten, pueden durar hasta un año y después nuevamente restituir. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario hacer un seguimiento porque si recibimos en consulta un paciente que pasó por una cirugía mayor, especialmente si es un paciente añoso, tendríamos que poder hacer una evaluación de sus funciones cognitivas y si encontramos déficit, tendríamos que tener la esperanza de que esto revierta. Por supuesto, vamos a tener que armar la película al año con una nueva evaluación cognitiva para saber si mejoró o no. Hay superposición, como les contaba, con esto que hablamos de los pacientes críticos crónicos, porque, bueno, muchos de nuestros pacientes que recibimos en Santa Catalina o en otras instituciones están con debilidad del paciente crítico, digamos, con secuelas de los críticos crónicos, pero porque el acto quirúrgico fue primero. Entonces, ahí, naturalmente, tendríamos que hablar de las secuelas, pero también lo podemos tener en cuenta, incluso si el paciente no tiene tanta complejidad, a veces encontramos pacientes que se interesan por una cirugía de cadera o demás, estos pacientes también tendrían que pasar por neurósico para detectar y eventualmente rehabilitar alteraciones cognitivas, que son también de una prevalencia que ronda, si no recuerdo mal, el 30%. Sigo un poquito más entonces. ¿Cuáles son las secuelas cognitivas que encontramos en nuestros pacientes, en los pacientes críticos crónicos? El paciente está en la UTI. A veces se hacen evaluaciones, inclusive, durante la internación en la terapia intensiva. Estas, por supuesto, sabemos que estas evaluaciones suelen ser reducidas con alguna técnica de screening y, bueno, su confiabilidad es baja debido a la complejidad que presenta el paciente. A estos pacientes, cuando los siguen a los 3 meses, encuentran un 26% de déficit cognitivo severo, comparables al de pacientes con demencia tipo Alzheimer. Como vemos en el cuadrito gris de arriba a la derecha, la franja verde es la normalidad. Y fíjense que a los 3 meses, a los 12, independientemente de la edad, porque vieron que tenemos pares, no sé si se llega a ver bien, pero por las dudas les cuento, tenemos 3 pares, 3 columnas. La columna de la izquierda es gente menor de, igual a 49 años. La del medio es de 50 a 64 y la de la derecha son mayores de 65 años. En estos 3 grupos etarios, a los 3 meses y a los 12 meses, se encontraron alteraciones cognitivas. En el 26% presentaba, a los 3 meses, déficit severo, como les decía, con un rendimiento similar a los pacientes con demencia tipo Alzheimer. El 35% de los pacientes también, los 35% presentaban secuelas cognitivas de grado moderado, digamos, y un 40% que presentó un déficit cognitivo similar al que presentan los pacientes con traumatismo y cefalocraniano moderado. O sea, si sumamos los porcentajes, casi la totalidad de la muestra estaría con fallas cognitivas a los 3 meses. A los 6 meses, este número baja al 45%, el 45% de los críticos crónicos tienen alteraciones cognitivas. Al año, que suelen ser los estudios prospectivos más frecuentes, independientemente de la razón de ingreso a UTI, entre el 42% y 48% de los pacientes presentaron alteraciones cognitivas con impacto en ABD instrumental. Y hay dos estudios solamente que hicieron el seguimiento a 24 meses y los déficits persistían en un 46% de los casos. Por lo tanto, como les contaba al principio, vemos que estas secuelas son de magnitud y hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué pasa cuando, cómo se miden, digamos, las medidas subjetivas como los cuestionarios de percepción de rendimiento cognitivo? Cuando se mide así el déficit, la prevalencia a los 3 meses es del 35%. A medida que los pacientes se van yendo de alta, va aumentando la prevalencia de la percepción subjetiva del déficit. Porque, bueno, los pacientes se van descomplejizando, vuelven a la vida habitual y sienten que hay algo que, nada, que cognitivamente no está funcionando el todo bien. Esto es con las medidas subjetivas. Cuando se mide objetivamente con técnicas que no son, como les contaba el MOCA o el Minimental, técnicas de screening, sino baterías específicas, la prevalencia de los 3 meses puede llegar, como hablábamos antes, al 81%, pero a medida que se van yendo los pacientes de alta, esta prevalencia va disminuyendo. Justamente porque, como hablábamos antes, existe la posibilidad de que se deban al acto quirúrgico, porque los pacientes, bueno, con todo el proceso de recuperación espontánea y toda la rehabilitación, por supuesto, que se hace, es esperable que las fallas cognitivas, como las demás alteraciones motoras y demás, vayan mejorando. Y lo que encontraron, sí, en varios estudios, es que el Minimental resultó poco sensible para medir el rendimiento cognitivo. Ustedes saben que cuando hacemos investigación en neurocico es muy difícil, las baterías son largas, son hasta una hora, una hora y media, dos horas, se valen un paciente, entonces sería bárbaro contar con una herramienta de screening rápida y efectiva, no sería el caso para esta población, no se recomendaría su uso. En relación a las causas de ingreso a UTI, la falla respiratoria aguda fue la que mostró mayor prevalencia de alteraciones cognitivas. Los pacientes con falla respiratoria aguda mostraron una prevalencia del 82% de alteraciones cognitivas en comparación al 48% de las causas restantes englobadas como no respiratorias. Y lo otro que es interesante es que ni la edad ni las comorbilidades clínicas de los pacientes incidieron, parecen haber incidido en todo caso, en la presencia de las alteraciones cognitivas. Para hablar un poquitito del síndrome post-UTI, que es otra clasificación y no extenderme demasiado, el 28% de los pacientes que sin haber tenido C-EPSI, sin haber cumplido, sin cumplir los días de respirador y demás, pero que tiene un síndrome post-UTI, también la prevalencia es alta, llegan al 78% de las alteraciones cognitivas. Y vuelve a aparecer acá el tema del delirium y la demencia, especialmente en la población de adultos mayores. Lo que es interesante señalar acá es que en los pacientes post-UTI se estudió, además de las variables cognitivas, las variables como depresión y trastorno post-traumático, y se encontró que un 28% presenta depresión y un 22% trastorno post-traumático. O sea que es interesante también tener en cuenta estas variables anímicas que, por supuesto, inciden en el rendimiento cognitivo, pero que no se suelen estudiar en los pacientes críticos crónicos, como que, por alguna razón que desconozco, digamos, pasó como un poco más del largo. Yendo a la UTI, aunque por supuesto no se excede, así como Valentín hablaba de la importancia de que haya una terapista ocupacional inútil, sabemos que si hay pocas terapistas ocupacionales o pocas fonoaudiólogas en UTI, por supuesto, neuropsicólogas va a haber menos. En un estudio prospectivo encontraron que los pacientes que presentaron falla respiratoria o shock, la mitad de ellos presentó alteraciones cognitivas en el largo plazo, algo de esto ya lo había mencionado, y lo que sí me parece acertado comentarles es que la movilización temprana, entendida como la salida progresiva de la cama por parte de kinesiología motora y en las actividades de autovalimiento, como actividades básicas de ABD, de TO, mostraron un efecto positivo en la reducción del delirium, que lo redujeron al 50%, y se duplicaron las chances de independencia funcional al alta. Entonces, sería esperable que esto también redunde en un beneficio en el rendimiento cognitivo, porque estamos hablando de pacientes que ya están siendo movilizados, que ya están, se los está como, nada, como conectando con actividades diarias. Entonces, esto también tendría, aunque no está medido, se espera, se supone que redunda en un beneficio cognitivo, y lo importante y lo que señalan, y sobre todo esta revisión, es que la movilización y las actividades de TO tendrían que empezar durante las primeras 48 horas. Es decir, mientras el paciente está tracheostomizado y no una vez decanulado. Y esto, digamos, lo que beneficia es, esto beneficia también al paciente en cuanto a que reduce la sedación excesiva y el aislamiento social, ¿sí? Bien, hasta acá algunos números. Ahora contarles un poco cómo trabajamos los neuropsicólogos, cómo abordamos a nuestros pacientes. La neuropsicología, ustedes saben que se usa para cuantificar y tratar los déficits cognitivos, especialmente en pacientes neurológicos, pero también en aquellos pacientes no neurológicos, pero que tenemos sospecha de fallas, porque T o porque Kine o porque el familiar dice, mira, yo lo veo perdido, lo veo desorientado, se olvida lo que tiene que hacer bien. Especialmente vamos a ver a pacientes con TEC y ACV, que está recontra documentado, que en líneas generales presenta fallas cognitivas. ¿A quiénes tratamos de no atender? Tratamos, digo, porque lo que tratamos de cuidar es el bienestar integral del paciente, entonces los pacientes con afasia, especialmente afasia de comprensión, los pacientes con sensorio fluctuante, con un MOCA, que es una técnica de screening extremadamente baja, es un paciente que tiene muy poco recurso cognitivo o con antecedentes de demencia, o pacientes en RM, si nosotros le estamos hablando y lo hacemos hacer cosas que por ahí le van a generar estrés y demás, no se van a beneficiar de la borraje terapéutico y le vamos a generar un disconfort innecesario. Entonces esos pacientes no los atendemos. A todos ellos, a todos los restantes, quiero decir, entre ellos los críticos crónicos, podemos empezar a pensar entonces, vamos a derivarlos a Neuropsico para detectar y rehabilitar las evaluaciones cognitivas, pero vamos a tratar de hacer en pacientes internados como en Santa Catalina, dos evaluaciones, una de inicio y una de alta, porque lo que nosotros estuvimos viendo con la experiencia es que el paciente que se va de alta es muy distinto al que ingresa, por suerte, y la evaluación cognitiva, si se hace al inicio, como es tradicional en nuestra disciplina, que hacemos una evaluación bien completa para ver qué es lo que hay que rehabilitar, lo que terminaba pasando es que la evaluación estaba mucho peor que el paciente. Entonces, lo que vamos a evaluar de entrada en un primer momento es mediante el OLO o la UES, en el caso de los pacientes con traumatismo craniocefálico, por ejemplo, si no para el resto se usa el OLO, es la orientación. Si el paciente está debidamente orientado, conoce las causas de los motivos de la internación y da cuenta de las secuelas y demás, está orientado temporo-espacialmente, está en condiciones de hacer una evaluación cognitiva. Y vamos a ver que en la evaluación de inicio vamos a tomar algunas pruebas cortitas, o sea, es una evaluación más reducida, pero que va a tener su contraparte después con la evaluación de alta para poder comparar. El MOCA es la técnica de screening más utilizada actualmente, evalúa distintos dominios como isoespacialidad, lenguaje, memoria, atención, funciones ejecutivas, orientación. Si se fijan en la imagen de la izquierda junto con la imagen de la derecha, ambas son muy parecidas, cambian algunos estímulos porque lo que queremos lograr justamente es que en la evaluación de alta, cuando ya sabemos que el paciente está por irse a la casa unos días antes, hacemos la evaluación para que sea lo más parecido al paciente que se va y que después va a ir a ver a su neurólogo ambulatorio, lo que tratamos es de eliminar el efecto de aprendizaje. Por eso usamos como para la evaluación de inicio las formas B o alternativas de las pruebas que usamos al alta. Acá tenemos otro ejemplo de la lista de palabras que usamos para evaluar memoria. Fíjense que son muy parecidas, nos permiten calcular una curva de aprendizaje también, pero con distintos estímulos. Vamos a hacer entonces un informe más reducido, pero que a las neuropsicólogas nos sirve para ver dónde estamos parados, para tener una medida objetiva. Y vamos a hacer al alto un informe mucho más extenso que le pueda servir a cualquier neuropsicóloga que tenga que empezar un tratamiento ambulatorio o al neurólogo que va a hacerse bien. Entre medio, por supuesto, hacemos la rehabilitación, que es un poco, como digo, a veces remar en dulce de leche, porque sabemos que los pacientes internados tienen un montón de intercurrencias y de situaciones súper variadas que hacen que el abordaje típico que mostramos acá, que es restauración, sustitución y compensación, no se pueda llevar a cabo como dicen los manuales, porque el paciente intercurre con una fiebre o porque no durmió o porque se pleó con el compañero o por la razón que sea o porque es una cuestión familiar. Digo, son tantas las variables que inciden en el tratamiento de rehabilitación cognitiva que no admite ser pasivo, no es como la movilización pasiva que no hace en kinemotor, por ejemplo, o incluso en teo. Entonces, bueno, el devenir del tratamiento fluctúa como fluctúa la condición del paciente, pero se supone que el paciente va mejorando y esto va acompañando la mejora y promoviendo la mejora cognitiva y son las áreas también las que nos van contando un poco cómo lo ven al paciente y si lo que estamos haciendo sirve o no. En conclusión entonces, y ahora voy a dejar de compartir pantalla porque ustedes saben, me abandonó la tecnología de una forma espantosa. Las conclusiones entonces que yo quería transmitirles es, porque este explay no estaba, pero yo me lo acuerdo, es que la evidencia es contundente en relación a la importancia de hacer una evaluación cognitiva de estos pacientes, por supuesto también hacer una rehabilitación, porque bueno, el paciente, nosotros sabemos que estos pacientes críticos crónicos tienen una corta expectativa de vida, pero cualquiera, en muchos casos, ¿no? Quiero decir, pero cualquiera de las terapias que promueva el bienestar y que promueva también la independencia funcional, por supuesto que va a rendir un beneficio para el paciente, es súper importante también tener en el radar la posibilidad de hacer seguimientos a largo plazo, inclusive hasta dos años, porque suelen persistir estas alteraciones en un porcentaje cercano al 50%, no usar técnicas de screening, o sería bárbaro que ya en el agudo, pero no serviría, habría que hacer evaluaciones así como bien completas, aunque en la literatura no encontramos referencias respecto de cuándo conviene hacerlas, si cuando el paciente sale de la UTI, cuando ingresa a Santa Catalina, cuando se va de alta, no hay un momento específico, pero sí, habría que hacerlas por lo menos en el transcurso de la internación en el centro de rehabilitación. Y la pregunta era, ¿lo mandamos o no lo mandamos a Neuropsico? Yo creo que los convencí de que sí, que había que mandarlos a esta fase. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Sí, sin duda, el tema es que haya Neuropsico suficiente para todos los que la van a necesitar a partir de ahora, pero bueno, será otro problema, problema de los jefes de servicio. ¿Hay alguna pregunta? Yo me anoté alguna, pero quiero dejar en primer lugar ver si alguien quiere hablar directamente, hacer alguna pregunta. Yo fui anotando algunos, un tema de tu charla, Eugenia, que me pareció interesante, tal vez por sesgo neurológico, ¿no? El tema de los distintos fenotipos de delirio en función de la etiología. La verdad que nunca lo había escuchado, después te voy a pedir que el paper, si me lo pasas, para aprender eso, porque me pareció interesante. Y bueno, entiendo que los metabólicos son los que tendrían mejor pronóstico, lo cual es en cierta forma razonable. Lo que no me pareció razonable, o por lo menos me pareció contraintuitivo, era la falta de incidencia de la edad y las comorbilidades en el empeoramiento, en la evolución cognitiva de los pacientes, si es que mal lo entendí. No, es correcto, es un estudio prospectivo en el que controlaron, digamos, fueron, se proponía estudiar el delirium, por supuesto, y cuando controlaron y despejaron las variables, el mejor predictor no fue el único, pero fue el mejor, el delirium. Eso es en el estudio prospectivo. Pero después hay otros estudios los que sostienen que independientemente de la edad que presenten los pacientes, como veíamos en el cuadrito ese que estaba arriba, menores de 49 años, incluso también pueden presentar secuelas cognitivas, sí. Para mí es una sorpresa también. Sí, es sorpresivo, pero yo me acuerdo, no sé si Florencia se acuerda, vos seguramente también, que algún trabajo hicimos nosotros que también nos dio un resultado parecido contraintuitivo en cuanto a la evolución en relación con la edad de los pacientes, la evolución cognitiva en relación con la edad. Sí, no era con la edad y era la relación entre el rendimiento cognitivo y la recuperación motora y funcional. Ah, está bien. No había relación entre ellas. Está bien. O sea, las secuelas, lo que me parece que hay que tener claro es que las secuelas, el paciente crítico crónico, las secuelas cognitivas no tienen que ver ni con la edad ni la presencia de comorbilidades. Creo que eso quizá no fue clara. Está bien. Está bueno. Y Valentina, lo que te quería preguntar es si viste algún trabajo o si se hace algún tipo de seguimiento al alta de estos pacientes. pues estaría interesante, ¿no? Casi como, bueno, Eugenia mostraba los dos años algunos trabajos, ver en qué están, cómo están. Al alta de la clínica de rehabilitación. Sí. Y es necesario hacerlo. La verdad es que es fundamental. En mi experiencia puedo decir que el seguimiento es más desde el vínculo que uno genera y de poder ir identificando. Yo quizás hago mucho bien pacientes quizás más adultos jóvenes que por X motivo transitan, digamos, la estadía en la UCI y la rehabilitación. Hago bien lo que es el trabajo, que yo mencioné mucho lo que es el retorno al trabajo porque la realidad es que es una ocupación productiva eje y que tiene un gran impacto, ¿sí? En la calidad de vida de las personas. No solamente desde lo más básico. Pero sería súper necesario e interesante hacerlo. Pero en sí hay poca evidencia incluso de la rehabilitación y de la intervención que se realiza en el crítico crónico. Entonces sería profundidad ahondar en eso y después también tener en cuenta lo que es el seguimiento. Claro. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Estamos escondidos atrás de...? Las que fuimos muy claras. Guillermo, Guillermo Bataglia ha levantado la mano. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Consulta. Con respecto al delirio, principalmente en el agudo, ¿por qué no se aplican las medidas no farmacológicas? Habitualmente, digamos, yo he trabajado en varias terapias y es algo muy sencillo de aplicar, pero nadie las aplica, más aún pensando en la baja respuesta a las medidas farmacológicas, al delirio. Eso por un lado. Y sería correcto, por la otra pregunta, sería correcto llamar delirio también y ser medido por camicu en el paciente crítico crónico en un centro de winning, digamos, como la clínica. No te entendí la última pregunta. Sí, podría pesquisar el delirio con el camicu en los centros de winning en sí. Digamos, está muy estudiado y avalado el camicu para pesquisar delirio en el agudo, pero no así en el crónico. Sí, bueno, de hecho, es una de las propuestas que hay dando vueltas en Santa Catalina, por lo menos, la de utilizar el camicu de rutina, digamos, por lo menos en algunos pacientes. Es una herramienta desde ya que estaría bueno, es un indicador más diagnóstico y es fácil de aplicar. Además, esa es la gran ventaja que no tiene tanta complejidad. No sé si Florencia... Sí, sí, yo quería comentarlo. ¿Cómo vas? Justo cuando dijiste, no sé si Florencia se acuerda, puse para abrir el micrófono y corté la... Bueno, una parte me la perdí, perdón, de anciana me pasó. Sí, yo había comentado, va, yo propuse incluir la camicu sobre todo para evaluar el riesgo de caídas. Lo que pasa es que la camicu tiene una gran dificultad, o sea, una gran traba con nosotros que incluye la pregunta si el inicio fue abrupto y eso es lo que nosotros la mayoría de veces no sabemos. Nosotros ya lo recibimos así. Entonces, aparte un poco que nos la perdemos, podríamos asumir como que el inicio es abrupto, pero eso es, bueno, es para el diagnóstico de la sintomía confusional, nada más. Es súper sencillo y por eso a mí me parece que es de utilidad, pero bueno, solo el diagnóstico de la sintomía confusional y eso, hay parte de la información que a nosotros se nos pierde porque eso la recibimos así. No, eso se lo quería aportar, pero sí, a mí me parece que podría ser útil porque son cuatro preguntas, es muy fácil de hacer. Sí. Es muy sencillo. Son un poco redundantes por ahí las preguntas, pero es muy fácil, tiene mucha sensibilidad, mucha especificidad. Así que sí, es una, a mí me, yo la propuse como herramienta. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, no, yo sumar a la pregunta inicial de Guille Hernán de por qué no se hacen intervenciones no farmacológicas, creo que hubo un poco de la mano también de seguir luchando un poco por la importancia de que haya un equipo de rehabilitación interdisciplinario en la UCI. En realidad, lo venimos hablando en este ciclo, hay muy poco kinemotor, hay un poco TO, hay un poco fonodiología, entonces yo creo que es también un poco concientizar y poder respaldarnos de la evidencia que tenemos hoy en día de la efectividad de ese tipo de intervenciones, ya está la evidencia, es ganar un poco más de terreno en mi opinión desde cada uno, desde su disciplina y nada, por todos los beneficios, no solamente en torno al delirio, ¿no? en cuanto a las secuelas en general que generan en estos pacientes, como decíamos, uno sale, no sale igual de la UCI ni del centro de rehabilitación, entonces, bueno, tener eso presente. Sí, sí, tener en cuenta las medidas que habíamos visto en la otra charla de Darío Villalba, ¿no? el protocolo A, B, C, D, E, F, si no me equivoco, terminaba ahí, con todas las medidas que son en general bastante intuitivas y no complejas y bastante razonables, además, que tiene que hacer cosas especiales, pero que claramente mejoran el pronóstico a mediano y largo plazo de los pacientes, así que es algo que hay que tenerlo en cuenta siempre, en el agudo, en la UTI y, bueno, en el resto de la estadía del paciente internado. Bueno, yo, en virtud del horario, para completar, la verdad que estoy muy conforme con la evolución que fuimos haciendo en la secuencia de los webinars que tuvimos, porque fuimos como de lo micro a lo macro. Siento que empezamos con la definición, con la parte clínica, hablamos de algún pronóstico, de cuestiones después de fisiopatología y terminamos hoy con la vida diaria del paciente, básicamente, con lo que puede hacer y con lo que es en la casa, en la familia, en el trabajo, así que creo que fue un lindo recorrido. Hasta antes de empezar este webinar tenía pensado decir que iba a ser el último del año, pero justo surgió una llamada y a lo mejor tenemos algún tema nuevo que no tiene que ver con este, pero probablemente tengamos algún webinar más desde Santa Catalina. Les quiero agradecer a todos, especialmente a los que no son de Santa Catalina y se sumaron, los otros están un poco obligados, igual tenemos poco poder de convencimiento parece, pero bueno, gracias a todos y se van a enterar cuando tengamos alguna actividad nueva, buen resto de semana. Y gracias. Muy bien, chicas, felicitaciones. Un placer, muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Hola, Fanny. Gracias. 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 Gracias.